Motagua, que cae graso al poste de Luca Gómez, se acaba de salvar la portería de Wess. Bombazo, aquí toca Irving Reina, sigue Motagua, el partido está interesante, ahora viene para Silva. Gol de las Águilas. Gol de Israel Silva. Israel Silva, los 21 minutos de la primera parte del partido con un toque magistral, hace el pum, 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 y se quitan las malas vibras. Adiós, a la vibra, Motagua, uno, con dudas por eso, cero. Bueno, hay jugadores que son fantásticos en el área, en sus movimientos, y este brasileño llamado Israel Silva es una muestra de eso, de un gran goleador a lo largo de su carrera, en una gran jugada de Motagua. Y vea lo que hace Israel Silva, muy rápido, no se acomoda mucho, hace un giro, y con la pierna menos hábil, con la derecha, fíjese bien, ahí. Sin mucho, gira para colocar la pierna derecha, y mandar la pelota al fondo de la portería, y poner el primer gol del partido para Motagua. Sí, hay que ver acá las dos cosas. Con la derecha le pega por abajo, se lleva a la derecha el portero por Dignetti, y haciendo el pum, 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 de Honduras Progreso. Ahora estamos 1-1. Y así es el fútbol, aprovecha bien Fredrickson, estuvo Vergara para el 2-0, y ahora el partido 1-1. Y la ejecución, así se hace en los penales, muy buena. Categoría de penales. Honduras Progreso ya demostró. Pelota queda suelta, la control, le pega con la zurda, para hacer el pum, 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 pum del Motagua. Motagua 2, Honduras Progreso 1. ¿Cuánto tenía Vergara de no anotar? Aquí vamos a ver el despío. Sí, Gómez, está en posición adelantada, claramente. Sí, está adelantada. Claramente está adelantada. Sí, se quedó parada la defensa por eso, doctora Progreso.